Stop, stop, and roll, do that, do it, like, pro, do that Stop, stop, and roll, do that, do it, like Riva, viva, viva, chequea como se menea Chequea como se menea Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al fin el nadero nuestro fue en serio Y llama Riva, viva, 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 v Yugo, bebé, ¿dónde está acabo? Deja aterrizar en Madrid Te quiero sentir donde te voy a ir, tengo unas ganas de ti I find that beat in bed and I be it Diamonds on me came from hell, yeah When he jumpin' off the building like One, two, three, think I got you peeing Don't tap out, fight into the heat Ring that bell, we gon' start over again We grinded with passion No me sorprende que te quedes sola Cuando me busque yo se fue mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Saber que lastimarte nunca fue mi intención La nena de ese motivo She said like my, no hands She said like my, no hands And no darlin', I don't dance And I'm with Rasto, I'm with Rocka I think I deserve a chance Rasto, I'm with Rocka Rasto, I'm with Rocka Rasto, I'm with Rocka Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de una loma de apacia Me pidió disculpas, muy desesperado Pisa, revisa la agenda, los piso todo el día Yo de qué chingados te voy a tener envidia Esta vida me encanta, el chamaquito Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina, quieren verme mal Me queda por tenerte, porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a ser Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi sherry Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Alucinado, no hace falta ver tu sala pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Que me cuidará Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Tú eres perfecta, sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo, yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Baby, ¿por qué quiero maltratarte todo? Estoy hasta medio... Si, 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 si Corvette, Corvette Corvette Hopping a motherfuckin' Jack like that You wanna dance in the net like that They were like pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that? O grave faz DOOM E a bunda dela bate, 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 bate Y un brav y faz DOOM Y dejalo aé Y jugar al último que se pueda venir Dejalo aé Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo Vamo' lá Vem no bichido, party, pesca Tó pensando, tá? Vem no bichido, empurre, 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 empurre Vamo' lá Yeah, 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 yeah Hoy se vale toto Como calle trece, mientras mamma lo mueve, mamma crece Sari, perdona mi estupideces El que pate me pone al chorreo a la vez Se me está mirando mucho Que tú quieres que te beses I got right now Put it there, don't listen, man It's the moon on my skin, it's all It's the last thing that I should do, bitch on my nerve Throw a nigga that hurt Phone back on my word, damn bitch you like that Mi mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Raí Me he dejado de gustar Sabes la respuesta y en donde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos Me he dejado de gustar Me he dejado de gustar Ahora sola, solita voy en busca de la mía Y alguien más me dice tú eres mía Y no me busques, no me llames, no me llores Si tú no estás ya no existen complicaciones Yo soy real contigo, papi, no te enojes Pa' ser mi hombre te falto con eso Y ahora tú sé qué pasa Toda hora armando una novela Yo nunca te fallé, pero tú sí Ella no jugó, pero tú sí Yo te la voy advirtiéndote No te quiero en la disco reclamándome Que me dieron copulano besándome Loco deja la bulla y ella es mi no tuya Este Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos 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 Buaa' ¡La, la, la 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andate a la verga, andate a la verga Andate a la verga, andate a la verga Andate a la verga, andate a la verga A ella le gusta todo lo que le doy yo Empezamos haciéndolo en el sillón Rápido nos fuimos a la habitación Va a poder continuar la situación Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque del río Si quieren saber si soy mamona Si soy mamona Estoy sola y sin vato Enamorada de mi cara de culo Ay, recházame Es que no puedo hacer la... If I can call on you If I can call on you Or 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 you yo lo iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una maldita loca una ratata ella lo que quiere que la ponga en 4k si te preguntas si me has dejado de gustar sabes la respuesta y en donde me puedes buscar yo no te olvido te quiero conmigo sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser un solo amigo pasa el tiempo y no te veo dime donde estas dime donde estas que extraño el bellacao las noches de perrao her smile is picking up my heartbeat you ever felt stuck in between two things i ain't talking about parallel parking and right when she's bout to leave thank god that you dropped your car keys i pick em up and say hey these are yours hit me for dinner if you're at home cause you and me we'll get along for sure her smile could light up the city i don't care about weather cause you are the view yeah se lo hice pa probar ahora pide pa llevar no te vayas a enamorar que yo no se nada mal en cuanto una diosa traga y se lo goza toda una golosa ah yo se lo haga Gracias por ver el video.